¿Qué es la hidratación en la gente? Bueno, estamos en vacaciones, verano, los días de calor. Es fundamental la hidratación en la gente, tomar agua constantemente. Lo recomendable, dicen, son entre un litro y medio, dos litros de agua por día. Eso sería lo ideal, ya sea agua fría, pueden ser infusiones, té, mate, aguas isotónicas de distintas marcas. Cuando hablamos de realizar ejercicios y rutinas, ¿cómo se debería encarar esto? Bueno, si se va a un gimnasio, que sea un gimnasio reconocido, que tenga profesionales realmente. Con el tema del calor, lo ideal sería o temprano a la mañana, evitar las horas de mucho calor, o a la tarde, a partir de las 6 de la tarde, hasta 10 de la noche, más o menos, según los horarios del gimnasio que esté abierto. Para uno que eligió comenzar a cuidar su cuerpo, a modelarlo en las vacaciones de verano, ¿con qué rutina debe empezar? Se comenzaría con una rutina básica, que es empezar a preparar el cuerpo para cualquier tipo de actividad, ¿me entendés? Empezar a adaptar el músculo, los huesos, las articulaciones al trabajo. ¿Utilizando algún tipo de maquinaria? Sí, sí, puede ser maquinaria de musculación, hay muchos tipos de entrenamiento, entrenamientos funcionales. Se puede también, por ejemplo, salir a trotar, que mucha gente lo hace, caminar, trotar, hay corredores aeróbicos, acá en José C. Paz, en San Miguel, pero evitando los golpes de calor y en los horarios picos, de mucha temperatura. ¿Y cuando hablamos de rutinas más agresivas, más duras, como por ejemplo, levantamiento de peso? Sí, eso ya sería para una persona que ya tiene un nivel de entrenamiento importante, ya por lo menos más de un año. Sí, se puede hacer, el asunto es cuando hay mucho calor, hacer trabajos muy pesados no es recomendable para esa época, para esta época, mejor dicho. Por último, para ir cerrando, ¿un tipo de dieta liviana en estos casos? Sí, 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 sería fundamental. Todo lo que sea verduras, cereales que contengan fibra, mucha fruta y líquido, principalmente. Gracias.